para darle la mejor energía a todos y a cada uno de los tucumanos. ¿Qué opinan del reclamo de los intendentes radicales que dicen que hay discriminación en la distribución de los recursos? Sí, yo a ver, primero con ellos venimos conviviendo hace 8 años, porque ellos han sido reelectos, es decir, que hemos venido conviviendo no solo en cuestiones económicas, hemos venido conviviendo en obras públicas, como por ejemplo en Concepción se ha realizado la planta de tratamiento de afluente más importante de la provincia, como por ejemplo en Bellavista se ha realizado el canal, una obra hídrica más importante de la provincia de Tucumán con fondos nacionales, y ni qué hablar en Yerbabuena con la canalización que venimos haciendo para que todo el agua que pueda bajar de los cerros no inunde ni Yerbabuena, ni lugares de San Miguel de Tucumán a través del Canal Sur. Es decir, que venimos haciendo en esas 3 ciudades obras de infraestructura muy importantes, o sea que para nada se puede entender una discriminación. Y en materia de recursos, yo creo que ellos permanentemente tienen un diálogo con el Ministro del Interior, tienen un diálogo con el Gobernador de la provincia, hemos convivido 8 años, y faltando 40 días para una elección salen con este tipo de reclamos. ¿Es político? Yo, a ver, quizás le puedan faltar recursos, ahora también hay que ver cómo se administran los recursos. Y después yo nos descarto que si lo hacemos 40 días antes de una elección seguramente una parte tiene de político, es decir, se lo está tomando como un elemento político como para intentar ganar un voto más o victimizarse en una situación donde ellos siempre han sido considerados. A ver, yo lo hago muy sencillo. Yerbabuena no puede pagar los sueldos si la provincia no le transfiere los fondos. Concepción no puede pagar si la provincia no le transfiere los fondos. Y ni qué hablar bellavista. Entonces yo lo que creo que los intendentes, yo los... A ver, yo los entiendo por un lado quizás porque por ahí a fin de mes no le están alcanzando los recursos. Pero esto hay que verlo primero por la administración de cada uno. Segundo, hay que ver qué están haciendo para generar recursos propios en cada uno de sus municipios porque esos recursos propios no están afectados. Esos recursos propios quedan en cada uno de los municipios. Que es una forma también de buscar un equilibrio fiscal. Tratar de tener una política tributaria que genere recursos, que ayude a los municipios no sólo atender las obligaciones mensuales en materia salarial, de servicio, sino también poder hacer alguna obra pública con recursos propios. Pero nosotros siempre abiertos al diálogo, siempre dispuestos a escuchar y no hay duda que el 29 de octubre quien habla se va a hacer cargo y va a producir modificaciones importantes en la relación provincia-municipio. Vamos a tomar decisiones de fondo para que cada uno se maneje con los recursos que por ley le corresponden. Es decir, se va a acabar este tipo de discusiones, si me da de más, si me da de menos. Directamente cada municipio se va a manejar con los recursos que por ley de coparticipación nacional, por ley de coparticipación provincial, por fondo de desarrollo del interior, legalmente le corresponden. Es decir, que cada uno va a tener lo que por ley y constitución le corresponde. Ahora, cada uno de ellos va a tener que administrar, como seguramente este gobernador que va a asumir el 29 de octubre, también va a tener que administrar el presupuesto de la provincia para poder llegar a fin de mes. Es decir, que a partir del 29, todos nos vamos a tener que esforzar a administrar cada una de las instituciones para las cuales la gente nos votó, nos asignó una responsabilidad y nosotros tenemos la obligación de dar respuestas concretas en materia salarial, en materia de servicios, en materia de obras públicas y cada uno lo van a hacer con los recursos que por ley y constitución le corresponden.